El tema en esta ocasión es si las palabras monosílabas llevan tilde. La norma ortográfica dice que las palabras monosílabas no llevan tilde porque simplemente no la necesitan, como por ejemplo la palabra sol. La palabra sol no lleva tilde, es una sola sílaba que no necesita marcar el acento porque en sí ya lo lleva. Pero ocurre que hay palabras monosílabas y para poderlas diferenciar le marcamos la tilde. A esta tilde se le conoce como la tilde diacrítica. Es una tilde que no se necesita por acento, pero sí para diferenciarla de otra palabra. Veamos algunos ejemplos. En este caso, mi es un adjetivo posesivo y no le marcó tilde. Y en este caso, mi es un pronombre, es decir, para mí. Este él es el de artículo, es decir, que acompaña a un sustantivo. Este sí es un sí condicional, es decir, si no llueve, salimos. Este sí puede ser la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, sí. Y este sí es de afirmación. Y este sí también funciona como pronombre personal para referirse a una persona. Por ejemplo, cuando decimos que alguien se desmayó, pero volvió en sí. Tenemos en el caso de se y se. Este se funciona como pronombre al lado de un verbo. Por ejemplo, se cayó. Y este se puede ser del verbo saber, yo sé, o también puede ser del verbo ser, sé tú mismo. Tenemos té y té. Este té también es un pronombre perso, es un pronombre y está acompañado de un verbo. Y este té con tilde es la bebida. Y el regalo de hoy. Las palabras que les voy a dar a continuación jamás llevan tilde. Nunca, nunca, nunca. Ni por diferenciarlas de otras. La palabra guión no lleva tilde. No lleva tilde porque no la necesitas. Es una palabra monosílaba. Guión. Coménteme aquí en el video si tienen algunas dudas ortográficas o gramaticales y yo con mucho gusto estaré devolviéndoles la explicación. Gracias. 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 Gracias.